Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En esta ocasión veremos cómo jugar a Tactical en el ordenador usando el renovado BlueStacks 5, que está concebido para una velocidad endiablada y una acción de alto octanaje. Podemos fácilmente bajarnos e instalar Tactical y disfrutarlo en nuestro PC Windows haciendo uso del teclado, ratón y a pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5, que es el emulador que recomendamos al 100% para darle a Tactical. Sin enrollarnos más, vamos a ello. Pues nada gente lo primero que hay que hacer es abrir el navegador que tengamos instalado. Por ejemplo, aquí está el nuestro. Vamos a ir a el link que estoy indicando en verde. Ahí la estáis visualizando en pantalla. No hará falta que tecleéis nada, puesto que hay un link en la descripción del vídeo y el primer comentario pineado. Llegaremos a nuestra página de Usitility, donde verás una descripción detallada donde explica cómo bajarse Tactical en tu PC. Hay que hacer scroll hasta poder ver el botón con el texto, descargar juego en PC. Una vez que hagamos clic en el enlace, automáticamente llegaremos a BlueStacks. Se trata del emulador de Android que necesitamos para poder disfrutar de Tactical en nuestro PC. Ya os habréis percatado de que utilizar el emulador nos brinda muchas ventajas. Personalización de controles, ejecutar de forma simultánea varios emuladores y posibilidad de sincronizarlos entre ellos, macros personalizadas, ejecución de scripts, etc. Ahora ya podemos ir a bajar el Tactical dando clic en el botón de Juega en BlueStacks que hemos marcado en verde. Deberemos hacer clic. La bajada comienza y termina casi a la vez y ya tenemos aquí el fichero ejecutable de la descarga. Llegados aquí lo que haremos será lanzar el fichero de instalación, hacemos clic en el archivo. Si estamos en Windows 10 nos tiene que pedir permiso para realizar cambios en el dispositivo. Le respondemos afirmativamente, a ver que minimizo el navegador para visualizar mejor el instalador. El instalador es muy sencillo. Dispone de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Vamos a explicar el caso de instalación personalizada. Haremos clic para continuar y vemos que nos especifica la ruta donde se procede a instalar el emulador. Si queremos alterar el directorio, sencillamente haríamos clic en el botón, elegir ruta, y escogeríamos un directorio distinto para instalar el emulador donde deseemos. Esta vez lo dejaremos tal cual. Clicaremos en Volver. Hacemos clic en Instalar. Ahora sí, ahí está. Arranca la instalación y va a arrancar con la bajada de estos megabytes que se ven en pantalla. Cuando realicéis vosotros la descarga, podría ser que sean más o menos megas. Como todo, la velocidad de bajada puede variar en gran medida en función de varios factores, como pueden ser la calidad y velocidad de nuestra conexión así como la calidad de los servidores de descarga en ese instante. Hoy parece que están a plento rendimiento. Cuando se finaliza la descarga, se empieza la fase de instalación. Es posible incluso reducir el uso de memoria con un simple clic. Esto resulta bastante útil si alguna vez tienes problemas de rendimiento. Asimismo tienes la posibilidad de poner el modo Echo y bajar en un 87% el uso de la CPU y un 97% de la GPU. Además de una multitarea mucho más básica como se puede observar, BlueStacks 5 está construido para dar estabilidad y rendimiento durante largos períodos de juego. Como veis, la instalación ya ha finalizado. Ahora, el emulador se ha ejecutado sin intervención. Como veréis, un poco más abajo hay una barra de progreso que se va a completar y cuando acabe, se lanzará el emulador por primera vez. Ya estamos usando el emulador por primera vez, aquí lo tenemos. Si nos paramos un segundo, como observaréis, ha creado algunos iconos en nuestro escritorio de la máquina. El del BlueStacks y el del BlueStacks Multi Instance. Hay que enfatizar, que el que nos debería importar es el del BlueStacks que es el que nos importa. Siempre que queramos lanzar Tactical en el PC, hay que hacer doble clic en el icono y se nos abrirá el software. El icono referente a BlueStacks Multi Instance nos habilita la posibilidad de abrir varias instancias del software. Y con el actual y optimizado gestor de diversas instancias de BlueStacks 5 en modo eco, los jugadores pueden llegar a lanzar más instancias de juego en un lapso de tiempo reducido y con mucho menos delay. Vamos a hacer el siguiente paso, que es imperativo, y que va de entrar a la Google Play Store. Y haremos clic en Play Store. Ya podéis ver que se abre la Google Play. Deberíamos iniciar la sesión. Cuando estemos en este paso, habrá que completar el siguiente paso de forma obligada. Haremos clic en, Iniciar sesión. Indica, Comprobando información. Indicar que hay ocasiones que se puede quedar colgado en, Comprobando información, y no avanza. Si esto nos ocurre, podemos probar de entrar pasadas unas horas y lo más probable es que se arregle. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos dará la bienvenida con los términos del servicio. Para aceptarlos, deberemos hacer clic en, Acepto. Aquí, nos ofrece la opción de guardar una copia de seguridad en la nube de Google. Si opte por dejarlo marcado se ejecutará el guardado de los datos actuales en Google Drive. Yo he decidido no marcarlo, si vosotros preferís hacerlo, adelante. Realizaremos clic en Acepto. Google Play se ejecuta por defecto y automáticamente para poder instalar el juego, el paso inicial es ir al escritorio del emulador dando clic en el icono resaltado en verde. Ahora, observaremos que en el escritorio tendremos a nuestra disposición la opción de instalar el juego, si hacemos clic en el botón de, Instalar juego, que os estoy marcando en verde. Al realizar clic, se nos abrirá Google Play. Ya tendríamos disponible el juego. Deberemos hacer clic en el botón de, Instalar, que justo está marcado en verde. En este instante empezará el proceso de instalación, en el que se bajará y posteriormente instalará el juego, lo que dependiendo del caso puede tardar poco o mucho. Todo depende de nuestra conexión a Internet. La instalación ha finalizado. A continuación vamos a ir al escritorio del emulador haciendo clic en el botón resaltado en verde, para ejecutar Tactical por primera vez. Ya estamos en el escritorio del emulador, y deberemos hacer clic en aquel icono nuevo que apareció de Tactical. Se ejecuta el juego por primera vez. Contamos con la posibilidad de hacer clic en cualquier lugar de la pantalla y además usar el teclado. Os comento el tema del volumen del emulador. Está justo aquí. Tenemos el icono de aumentar volumen y el icono de bajar volumen, de esta manera no nos colgamos del volumen de Windows para aumentar o reducir el volumen del emulador. Y para disfrutar al máximo de la experiencia, contamos con la opción de condigurar la pantalla completa, para ello tenemos dos opciones. Esta es la primera, realizaríamos clic en ese icono que está marcado en verde. Y maximizamos la pantalla, disponiendo de un borde en lo alto, otro en la parte derecha y otro abajo. Para disfrutar del juego al 100%, daremos clic en este icono para abrir el fullscreen. Y ya estaríamos disfrutando del juego en el modo fullscreen. Para salir del modo pantalla completa, simplemente tenemos que pulsar la tecla F11. Ahora ya estaríamos con modo normal en la pantalla. Os explicarse una forma de cambiar los controles especialmente interesante. Así el juego puede jugarse de forma mucho más sencilla. Para realizarlo, haremos clic en el icono de teclado. Aquí es donde tendremos oportunidad de cambiar las configuraciones tal como necesitemos. Yo voy a dejar la configuración tal como viene, pero si necesitáis tocarla, podéis realizarlo sin ningún problema. Como este observando, el emulador está al 100% en nuestro idioma. Algunas veces puede pasar que no se ejecuta el emulador en el idioma que toca y, en cambio, se abre en otro como el chino. Si deseamos configurar el idioma que queramos tendremos que ir al icono de la rueda dentada. Una vez en otros ajustes, nos dirigiremos al desplegable de, idioma. Podemos escoger el idioma que deseemos, inglés, chino, etc. Una vez configurado el idioma, habría que guardar y de forma automática se reiniciará el emulador. La siguiente vez que ejecutásemos el emulador, tanto este como el juego se verán en el idioma escogido. Algo que deberíamos tener en consideración, es que nos llegará un email diciendo que se ha conectado un aparato desconocido a nuestra cuenta. Nos preguntará que si somos nosotros los que hemos conectado ese dispositivo. Sí, como somos nosotros no debemos preocuparnos, ya que el emulador está emulando un terminal Android. Para ver qué dispositivo se emula en ese momento, nos dirigiremos al icono de la rueda dentada y deberemos hacer clic. Nos dirigiremos a la opción, modelo. Como observamos, aquí el emulador está simulando un teléfono Samsung. Y por ello nos va a llegar un correo indicando que se ha aparejado un nuevo aparato Samsung a nuestra cuenta de Google. Así que nada gente, este es el final del tuto. Ojalá que os parezca interesante y, sobre todo que sirva para resolver vuestras inquietudes. Si ha sido así, dejad un buen like, dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier duda o mejora en la sección de comentarios. También podéis dejaros caer por mi canal de Twitch a comentar, hago directos de vez en cuando, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace. Haced clic en alguno de estos vídeos que os están saliendo por pantalla y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.